El ayer, según lo recuerda la memoria cubana. La historiadora norteamericana Irene Wright aseguró que el morro habanero era un monumento a Francis Drake. En efecto, el temor al osado corsario inglés provocó que se construyese esa fortaleza colosal para la época que custodia la entrada del puerto. Gracias por ver el video.